Sí, ni siquiera el de la poesía de los chocolates tenía costales, quiero decir ya nomás. Pasamos a otro tema porque nos está visitando Juan Gurmán de la Asociación de Salvavidas de San Luis. Juan, bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Porque tiene una actividad este fin de semana, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Quiero que me cuentes, por favor. Bueno, este fin de semana vamos a realizar un evento a nivel nacional, que igual nos visita gente de Buenos Aires, de Partido de la Costa, de Neuquén, de Córdoba, Mendoza, San Juan, la cual vamos a hacer en el Dique La Florida, una capacitación de nuestra actividad, de lo que hacemos nosotros, que es el cuidado y la prevención de la gente que asiste a los diques, a los ríos, a los natatorios. Y por la tarde vamos a hacer la primera competencia de salvamento acuático en la provincia de San Luis. Bien, no están únicamente ustedes, sino que hay otras organizaciones de San Luis que están presentes, ¿no? ¿Puede ser? En realidad en San Luis es una organización. ¿Solamente ustedes? Sí, hay una organización. Tenemos la Asociación de Guardavidas San Luis y después está lo que es el Sindicato de Guardavidas. Bien. Y bueno, lo hacemos todos juntos, las dos organizaciones, trabajamos juntos, así que esto es muy importante para nosotros porque estamos trabajando año tras año para tratar de profesionalizar nuestra actividad, ya que, bueno, es muy importante y este año se ve reflejado, ya estamos terminando la temporada y, bueno, todos los años tenemos sucesos trágicos sobre el tema de gente que tiene accidentes. Sí, nosotros estamos acostumbrados a que guardavidas en las piletas sí, por ley, por ordenanza, hay. ¿Qué sucede donde justamente pasan los accidentes? Estamos hablando en espejos de agua, en lagos, diques. Y bueno, fíjate que este año en la provincia de San Luis hubo cinco casos de ahogamiento por inmersión. Es más que el doble del promedio que veníamos teniendo. Nosotros nos manejamos con estadísticas de bomberos de la policía de acá de la provincia. ¿Trabajan en conjunto también con bomberos? No, no trabajamos porque son distintas. Ellos se encargan de cuando hay algún accidente, directamente actúan ellos ahí. Sí, pero de lo que te decía, de los cinco casos que pasaron, los cinco casos pasaron en aguas abiertas, pasaron en diques, no tuvimos ninguna tragedia en lo que es piletas, que casi el 90% de los natatorios logramos ya que cada natatorio tenga su personal. Y el caso, hubo un caso en el cual hubo un accidente en un natatorio acá de la ciudad de San Luis, muy importante, del cual un chico, sacaron a un chico del agua sin vida y gracias a que estaba el personal capacitado de guarda vidas, pudo actuar rápidamente y sacar de ese trance al chico y en este momento está en perfectas condiciones. No cualquiera puede ser guarda vidas, hay que capacitarse. Si nosotros damos los cursos, yo soy el encargado del curso acá de la provincia de San Luis, damos el curso, que es un curso que dura un año, en el cual los alumnos durante todo el año tienen que cursar 12 materias distintas y se le da mucha importancia a lo que es la parte de RCP, Resucitación Cardiopulmonar, que bueno, es lo que nosotros hablamos, es decir, lamentablemente cuando pasa un accidente, es decir, son pocos minutos los que hay para actuar. Entonces, no hay tiempo para estar llamando a alguien, no hay tiempo a veces de llegar a un hospital. Sí, esos minutos dependen de la vida de la persona, lo hemos abordado desde otro punto acá, ¿no es cierto? A ver si estamos preparados, cualquiera de nosotros estamos preparados para actuar cuando sabemos que esos minutos valen oro, ¿no? Sí, aparte, nosotros estamos preparados, preparamos a la gente no nada más para actuar en un caso de un ahogamiento, es decir, trabajamos todo lo que es también afuera del agua, es decir, a ver, tenemos que actuar en algún otro tipo de accidentes. Y, bueno, la persona, el personal guardavidas no nada más se encarga de estos casos, sino que estamos también para cuidar el orden del lugar, que la gente pueda dejar a sus hijos y en un lugar que esté controlado por una persona responsable y la prevención. Trabajamos mucho en la prevención. Así que, bueno, esto para nosotros es muy importante porque empezamos con un evento chico y se empezó a sumar gente de todas las provincias. O sea que, ¿me repetís cuándo es y gente de qué provincia? Sí, este domingo arrancamos a partir de las 9 y media de la mañana en el camping universitario con todas charlas teóricas. Y luego de eso nos trasladamos, nosotros tenemos un predio pasando la Florida, que se llama Centro Náutico Provincial, de lo cual está a cargo de la Asociación de Guardavidas San Luis, la gente Windsor, la gente de Inti-Anti y la gente de Buceo. Y en ese predio vamos a desarrollar la primera competencia de salvamento acuático de la provincia a partir de las 14 horas hasta las 18 horas. Hablamos siempre del domingo. El domingo. Así que invitamos a la gente que, por más que no sea guardavidas, que le interese la actividad, que quieran venir, va a ser un lindo espectáculo. Vamos a hacer pruebas individuales, pruebas grupales de salvamento. Y bueno, aprovechamos este espacio que nos da para difundir esto que estamos haciendo y tratando de que San Luis tiene una política con el tema de los diques. Cada vez tenemos más diques. Pasamos a ser la provincia que más diques tiene del país. Es decir, con todos estos diques que se están haciendo. Y bueno, creemos que hay que acompañarlo con una prevención, un sistema de seguridad. Y con profesionales. Exactamente. Y es la manera de profesionalizarse. Esa es la idea. La cosa que hay que hacer es entender a la gente que es necesario, que es algo necesario porque los accidentes ocurren. Y nosotros tenemos demostrado que con una buena prevención se minimizan mucho este tipo de accidentes. Seguro que sí. Importantísimo. Se salvan vidas. Exactamente. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Acordate entonces que si a vos te interesa esto, y además es una salida laboral porque ustedes los contratan. Exactamente. Toda la gente que, todos los alumnos que hicieron el curso guardavidas el año pasado, este año todos tuvieron trabajo. Y bueno, y nos faltó gente, por eso mismo estamos largando con el curso guardavidas ahora en el mes de abril. Ya, o sea que si a vos te interesa el tema, ya sabés, el día domingo te acercás ahí al predio que tienen, antes de Punta Sol, si no me equivoco es. Antes de Punta Sol. Antes de Punta Sol. Y bueno, ahí en ese lugar vas a tener la posibilidad de interactuar, ver qué es lo que hacen. Y bueno, quién no te dice que sea uno de estos estudiantes de este año. Exactamente. Te agradezco haber venido. Muchas gracias a vos. Mucha suerte, gracias. Andrés, voy con vos. Muchas gracias.